...entrega de la jubilación por tareas de cuidado número 50.000 y de la jubilación anticipada número 2.000. Cada una de estas cifras representa para todo el Estado Nacional una nueva persona que accede a un derecho tan dignificante como lo es la jubilación. En cabeza este acto el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo acompaña la señora Directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, se encuentran presentes el señor Ministro de Economía, Martín Guzmán, autoridades nacionales, jubiladas y jubilados destinatarios de estas políticas del Estado Nacional. Vamos a comenzar este acto compartiendo un momento musical a cargo del músico y compositor Chacaré Manso y su grupo Los Ñandubay. Interpretarán dos temas, Estamos y Un Sendero. Los escuchamos. Hay una luna verde en la noche negra de este lugar Un sendero nuevo que tus ojos van a alumbrar Busco siempre la vida, yo no soy de esperar Si hay un sendero nuevo, yo voy a caminar Y andar, y andar, y andar, y andar Si hay un sendero nuevo, yo voy a caminar Y andar, y andar, y andar, y andar Hay una nube negra en la noche blanca de esta ciudad No todo lo que digan siempre será verdad Y andar, y andar, y andar, y andar No todo lo que digan siempre será verdad Y andar, y andar, y andar, y andar No todo lo que digan siempre será verdad Hay un sendero, hay caminantes, hay un sendero, hay caminantes. Hay un cielo estrellado en la tierra verde donde pisas, un río de palabras, canoa litoral. Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, no todo lo que digan siempre será verdad. Y andar, y andar, y andar, y andar, cero, sendero nuevo, no voy a caminar. Hay un sendero, hay caminantes, hay un sendero, hay caminantes. Hay una luna verde en la noche negra de este lugar, un sendero nuevo que tus ojos van a alumbrar. Busco siempre la vida, yo no soy de esperar, si hay un sendero no me voy, no voy a caminar. Hay un sendero, hay caminantes. Hay un sendero, hay caminantes. Hay un sendero, hay caminantes. Muchas gracias. Estamos, se llama esta canción, y la hicimos en pandemia junto con 60 artistas de todo el país, diciendo que la cultura más allá del freno mundial, estuvimos ahí llevando arte a cada rincón, a cada casa. Unidos, la cultura independiente de nuestro país, siempre sosteniendo la música. Gracias también al Estado que nos acompañó en este tiempo de pandemia. Qué decir, emocionante estar acá. Gracias. ¡Viva la patria! 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 Vimos el camino, descubrimos lo divino Parecíamos tranquilos Luego una tormenta vino Y puso en movimiento el pensamiento Ya nada será igual Éramos el centro, el universo casi nuestro Desequilibrio de la humanidad Cielo y egoísmo divididos por abismos Lo que miras no es la realidad Y una desolación, una desolación, una desolación en vos Estamos bien, estamos como queremos Estamos mal, estamos como estamos Estamos bien, estamos como queremos Estamos mal, estamos como podemos Estamos mal, estamos mal, estamos mal Luego una tormenta vino y puso en movimiento el pensamiento Ya nada será igual Una desolación, una desolación, una desolación en vos Si estamos bien, estamos como queremos Estamos mal, estamos como estamos Estamos bien, estamos como queremos Estamos mal, estamos como estamos Estamos bien, estamos como queremos Estamos mal, estamos como queremos Estamos mal, estamos como podemos Estamos mal, estamos como queremos Estamos mal, estamos como queremos Estamos bien, estamos como queremos Estamos mal, estamos mal, estamos como queremos Estamos mal, estamos como queremos Muchas gracias Hasta la próxima Muchas gracias a Jacaré Manso y Doña Anduay Por acompañarnos hoy Los invitamos y las invitamos ahora a ver los videos Acerca del programa de reconocimiento de aportes Por tareas de cuidado y la jubilación anticipada Le fue mal en la prueba Le fue mal en la prueba ¿Y a ti qué le pasa? Se peleó con la novia En su fiebre ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Mamá? ¿Lucía? En realidad, yo... Ya sé Ya sé Che, llaman a mamilla ¿Mami? Ya sé ¿Te he recibido? ¡No! ¿No? ¿Cómo sabe? ¿Estás contento por algo? No, mamá Esta no la adivinas Mirá Ahora ANSES reconoce un año de aporte por cada hija o hijo Para que más mujeres puedan jubilarse Para las madres que saben todo Una noticia que no se esperaban Reconocemos un año de aportes por hija o hijo No es un regalo Es un derecho Entérate más en anses.gov.ar Llegó la hora de darles una mano A esas que trabajaron toda la vida Si ya portaste 30 años Te faltan 5 años de edad para jubilarte Y estás desocupado Te reconocemos la jubilación anticipada No es un regalo Es un derecho Entérate más en anses.gov.ar Invitamos a continuación a hacer uso de la palabra A la señora directora ejecutiva de la ANSES Fernanda Raberta Buenas Bueno Buenos días A todos y a todas Es una alegría enorme para mí Estar acá compartiendo con ustedes No sé cómo hacer para no darle la espalda a alguien En algún momento Así Gracias a los músicos por acompañarnos La verdad es que para mí es una mañana muy importante Porque vamos a reconocer el esfuerzo de tantos años de trabajo A las mujeres y a los hombres de la Argentina Y la verdad es que lo hacemos de esta manera Que es una manera que es una manera en donde nos encontramos Nos miramos a los ojos Conversamos un ratito porque nos importa mucho conocer sus historias Porque cuando asumimos el gobierno En diciembre del 2019 nos propusimos dos enormes desafíos Por un lado recuperar tiempo perdido con la capacidad de compra de las jubilaciones Ustedes saben y siempre lo recuerda el presidente de la nación Que cuando nosotros asumimos una jubilación mínima era de 14.000 pesos Y entonces construimos una nueva ley Una nueva fórmula de movilidad Que nos permitió actualizar los haberes trimestralmente Para poder ganarle a la inflación Y este año el primer decreto El decreto número 1 del 2021 del presidente de la nación Fue justamente reglamentar esa ley que salió del Congreso en diciembre del año pasado Y ahora, este diciembre Podemos decir con absoluta sinceridad y certeza Que eso que nos propusimos el primer día hábil de este año lo logramos No solo los jubilados le ganaron a la inflación Sino que esta nueva fórmula permitió ganarle en 3 o 4 puntos porcentuales A la fórmula del gobierno anterior Así que lo que hicimos valía la pena Y gracias a la decisión política del gobierno Y por supuesto a los diputados, las diputadas, los senadores y las senadoras Logramos ese objetivo de recuperar capacidad de compra Que se había perdido en el gobierno anterior 52.7 fue lo que ganamos de aumento En las jubilaciones de la Argentina en este año Pero también nos habíamos propuesto Que ese aumento tuviera bonos Hubieron dos bonos de 1.500 pesos Un bono de 5.000 También nos habíamos propuesto Que pudiéramos todos los meses Sentirnos un poquito más seguros Y todos los meses saber Que teníamos la certeza de acceder a una jubilación A aquellos que no cumplían con los requisitos Por eso ese segundo objetivo De universalizar el derecho a la jubilación De que todos pudieran tener jubilación También lo cumplimos Pero lo cumplimos con dos medidas Dos decretos Que el Presidente de la Nación Con su firma Pero con su decisión política Con la decisión política de nuestro gobierno Hicieron posible Una fue la jubilación En donde pudimos computar años de aportes Por tareas del cuidado Esa jubilación hermosa Porque reconoce el esfuerzo De las Madres Argentinas Y la otra fue la jubilación anticipada Para aquellos que habían perdido Su laburo, su trabajo Durante el gobierno de Macri Y no volvieron a encontrar trabajo Porque bueno Para el mercado formal de trabajo Eran muy grandes Pero les faltaban algunos años Para poder jubilarse Esa jubilación anticipada También nos permitió Alcanzar, agrandar Abrazar en cobertura A más jubilados y jubiladas de la Argentina Por eso hoy En este día tan especial Les queremos decir Que reconstruir la Argentina Se trata de esto De poder entregar La resolución Que incluye A la mujer Madre Argentina Número 50.000 Que hoy está acá Esperá Ahora te llamamos Y a la jubilación Prestación Número 2.000 Anticipada Para también Un hombre de la Argentina Esto es lo que nosotros Y nosotras Hacemos como gobierno Todos los días Abrazar A más ciudadanos Y ciudadanas Es una decisión política La de reconstruir la Argentina Es una decisión política Saber Que la Argentina Se reconstruye Con las historias Personales De cada uno Y de cada una de ustedes Porque en cada uno Y cada una de ustedes Hay una cantidad enorme De deseos pendientes Una cantidad enorme De cosas para hacer De cosas para vivir Bueno Somos un Estado Que los queremos acompañar Que las queremos acompañar En esa cantidad De deseos y sueños Que tienen por transitar Muchas gracias A todos y todas En nombre de nuestro gobierno En nombre del gobierno Del presidente de la nación Alberto Fernández Del gobierno De la vicepresidenta De la nación Cristina Fernández Desde Kirchner Y cada uno De los ministros Y ministras Que pensamos Todos los días Cómo mejorar La calidad de vida Porque mejorar La calidad de vida De cada uno de ustedes Es reconstruir la Argentina Gracias a todos y todas Gracias presidente Por esta hermosa mañana Gracias A continuación La señora directora ejecutiva De la ANSES Acompañará Al presidente De la nación Alberto Fernández En la entrega De medallas Y certificados Correspondientes En primer lugar A la jubilación Número 50.000 Por reconocimiento De aportes Por tareas De cuidado Que recibe Marina Angélica Rafaeli El reconocimiento De aportes De tareas De cuidado Es una política Pública De inclusión Previsional Que se puso En funcionamiento A través del decreto 475 Y que permitió Que miles de mujeres En edad de jubilarse Que son madres Y no contaban Con los 30 años De aportes Necesarios Para acceder A una jubilación Pudieran sumar Años De aportes Por cada hijo O hija La fotografía De este día Junto al presidente De la nación Y a continuación Se entregará La jubilación Anticipada Número 2000 A Roberto Médico Invitamos A recibirla Esta jubilación Anticipada Se puso En funcionamiento En el mes De octubre A través del decreto 674 Apunta A que hombres De entre 60 Y 64 años Y mujeres Entre 55 Y 59 Desocupados Al 30 de junio De 2021 Con 30 años De aportes Registrados Puedan jubilarse En la actualidad Han quedado así Entregados Estos certificados En representación Del total Que reciben Y en el cierre De este acto Escuchamos La palabra Del señor Presidente De la nación Alberto Fernández Muchas gracias A todos y todas Por estar aquí Hoy es un día De celebración Estamos contentos Primero les voy a pedir Un aplauso Para los músicos Que de verdad Nos aleitaron Con su música Gracias de verdad Maravilloso Suenan muy bien Además Me gusta mucho Como suenan Estuve acá Como todos nosotros Acompañados En una mesa Donde hay Algunos hombres Que han podido Lograr El derecho Que tienen A tener Su jubilación Anticipada Como Roberto Y algunas mujeres ¿Quién quiere Contarme la historia ¿Querés contarme Tu historia? Dale Contámela Yo trabajaba En una fábrica Trabajaba En una fábrica De este estilo Que se quemó En el año 18 Bueno Por la edad Tengo 60 años Y Cobré la decisión Pero se me fue Y después Nada Trabajo Nada Ya ingreso No había No tenía Obra social Así que La decisión suya La verdad Que me cambió la vida En la ciudad Gracias Que se va Roberto Gracias Roberto Gracias Contanos tu historia Bueno Buenos días Para todos Le comentaba Acá Alberto Al presidente Bueno que yo Cuando cumplí Los 60 años Decía bueno Me voy a jubilar Y cuando fui Me dijeron que no Porque no tenía los aportes Que se iba cobrando La pensión De los 7 hijos Porque tengo 12 hijos 35 nietos Y 6 bisnietos Bueno Bueno Entonces Escuché un comentario Por el barrio Que iban a jubilar A las mujeres Entonces me fui a ANSES Bueno me recibieron bien La verdad que me atendieron bien Me hicieron todos los trámites Y bueno Y al otro mes cobré Y bueno Le daba gracias a Dios Y digo bueno Este No lo podía creer Que me Que me iban a pagar Por mis hijos Que tuve Que ellos iban a hacer Los aportes Que yo iba a necesitar Así que bueno Ahora en este momento Le doy gracias Al gobierno Al presidente Alberto Por este momento Y a la Y vengo representación También de las mujeres De la ANUS Que también No pudieron llegar Y que también Ellas estaban felices Y contentas Me abrazaban Me daban besos Y decían Gloria Ya me jubilé Ya me salió Así que bueno Le doy gracias a usted Alberto Y que Dios lo siga usando Grandemente Y que lo acompañe En todo este tiempo Que Dios lo bendiga Yo quería que escuchemos Dos De las Dos Cuatro Seis historias Que escuché Que son parecidas ¿No? Raúl me contaba Que trabajaba En una Estación de servicio Que En el año Dieciocho Que perdió el trabajo Y que desde entonces Bueno Como le pasa A los mayores De cincuenta años Le fue muy difícil Conseguir trabajo Y que esto Para él Es una solución Una solución En verdad Hoy estamos Atendiendo A personas Que quedaron En una suerte De limbo Perdieron el trabajo Cuando tenían Cincuenta años Un poco más Y el mercado De trabajo No los incorpora Porque Para el mercado De trabajo Muchas veces A esa edad Ya somos viejos Y lo que nosotros No podemos Dejar de Tener presente Es que Son Compañeros Ciudadanos Ciudadanas Que merecen La atención De todos nosotros Y que acá Nadie es viejo Acá todos Tienen derecho A vivir Una vida Digna Siempre Más allá De la edad Que tenga Y entonces Un día Viene Fernanda Con la idea De que Podemos hacer algo De lo que nosotros Estamos convencidos De que Los servicios De cuidado Sean reconocidos Como un trabajo En la sociedad Y nosotros Y nosotros Este que dimos De reconocer Que el servicio De cuidado De un hijo Equivale Un año De aporte Esperamos Que se convierta Que se convierta Definitivamente En un reconocimiento Amplio Del servicio De cuidados Porque todos Nosotros Les debemos A nuestras madres El habernos Cuidado El habernos Educado En un tiempo Además Donde Las mujeres Muchas veces Dejaban Salían Del Trabajo Del mercado Laboral Para dedicarse De lleno A la atención De sus hijos Ese es el trabajo Más grande Y peor pago Empecemos A cumplir Con ellas Reconociendo Lo que ellas Hacen Por cada uno De nosotros Y después Atender los casos Como el de Roberto Como el caso De Raúl Que Objetivamente Ricardo Ricardo y Raúl Ricardo y Raúl Como la canción De los twist Ricardo y Raúl Entonces No, Ricardo Rubén Era No, Ricardo Rubén Era Ricardo y Raúl Que tengamos en cuenta Como Roberto Ricardo Y Raúl Que hay muchos Hombres Y muchas mujeres Que han perdido Su trabajo En condiciones De una economía Muy adversa Y que les ha costado Mucho Recuperar el trabajo Que necesitaban Entonces allí Tenemos que ir Desde el Estado A cubrir Esas necesidades Que no es Otorgar un privilegio Entiéndase bien Son derechos Que tienen Quienes han Trabajado Toda la vida Y sobre el final Por razones Ajenas a ellos Porque la Argentina Dejó de funcionar Porque malas políticas Se pusieron en práctica Bueno Perdieron su trabajo Y nosotros No podemos dejarlos Desamparados A su suerte Nosotros lo que debemos hacer Es tenderles una mano Y ayudarlos A que sigan Viviendo dignamente En la sociedad En la que siempre vivieron Por eso Esta jubilación Anticipada Que es un Remedio Para los que Padecen Y padecieron La desocupación En un tiempo difícil Hoy estamos entregando La número 2000 De jubilación Anticipada Y la 50.000 De mujeres Que han podido Ser reconocidos Su El trabajo Que tuvieron De cuidado De sus hijos Para poder Computárselos Como años De aportes Y de ese modo Poder jubilarse Hoy estamos Dando más derechos Y siempre digo yo Cuando damos Más derechos Vivimos en una sociedad Mejor Cuando yo decía Vamos a volver Para ser mejores Vamos a volver Para que quien se queda En la calle No se quede Sin la asistencia Del Estado Vamos a volver Para que la madre Que atendió a sus hijos Tenga el reconocimiento Que el Estado Debe hacer Debe hacer Por todo el trabajo Que dedicó a sus hijos Eso Es ir siendo mejores Todos los días Así que Yo celebro Realmente La medida Que hemos tomado Y que ustedes puedan Gozar y disfrutar De este derecho Desde antes Y hoy Desde el número 50.000 Y el número 2.000 Y ojalá Todo el que lo necesite Pueda acceder rápidamente No Escuchaba con atención Que me contaban No, nada que agradecer Es el derecho que tienen No me deben nada Es el derecho que tienen Es el derecho que tienen No me deben nada Hoy escuchaba con atención Además Graciela, Graciela Graciela me contaba recién Que ella se enteró Y que empezó a hacer el trámite Y rápidamente Se dio el trámite Entonces tenemos que impulsar A todas las mujeres Que vean esto Y esto ocurre Evidentemente Porque muchos Se asienten con su cabeza Eso dice que El ANSES trabaja muy bien Y que Tenemos que hacerle conocer A las mujeres Que pueden Acceder a esto Que lo hagan Que el trámite es simple Y es rápido Ahora bien Es un día de alegría Es un día de felicidad Ahora voy a hacer Vamos a ir con la verdad Como los novios Vamos a ir por las mesas A sacarnos fotos Con todos ustedes Así está armado esto Pero Quiero contarles algo más Fernanda contó bien Nuestra preocupación Miren Ayer leí un informe De una Revista inglesa Que hablaba Que Cuál había sido El efecto de la pandemia En materia económica Y en materia De distribución Del ingreso Pensemos Que en la Argentina Ingresan 100 pesos De esos 100 pesos Que se producen En la Argentina ¿Quién se queda Con algo De esos 100 pesos? Bueno La pandemia Lamentablemente Lo que generó Es una mayor Concentración De la riqueza En sectores Muy poderosos Del mundo Eso pasó En todo el mundo En América Latina Es más notorio La concentración Fue más grande Y en verdad Lo que nosotros Tenemos que hacer Es permitir Que el ingreso Se distribuya De un modo Más equitativo No es posible Que algunos En un momento En que la Argentina Crece más del 10% Acá está Martín Que tiene mucho A veces concentradas En manos De unos pocos Y seguimos Distribuyendo Pobreza En muchos Esto hay que Cambiarlo Y es el primer Objetivo Que tengo En la cabeza Cambiar A partir Del año Que viene Y es el trabajo Que con Martín Venimos pensando Cómo encararlo Para que Todos disfrutemos Del crecimiento No que disfruten Algunos Sino que todos Podamos disfrutar Del crecimiento Si el crecimiento No llega a todos No es un buen Crecimiento Si el crecimiento Es igualitario Tiene sentido El crecimiento Y en ese sentido Nosotros tenemos La firme Convicción Y la certeza Y la decisión Política De que tenemos Que lograr Que las jubilaciones Aumenten más Que la inflación Y poco a poco Vayan recuperando Su capacidad Real de compras ¿Ok? En los años Que me precedieron En los 4 años Que me precedieron Miren En diciembre De 2015 Ustedes Con 100 pesos Compraban Mercadería Por el equivalente A 100 Pero cuando yo asumí Ustedes Con los mismos 100 pesos Compraban Solo 80 Pesos En mercadería Habían perdido 20 pesos En el camino Y eso es mucho En cualquier ingreso Le pasó A todos los trabajadores También le pasó A los jubilados Nosotros tenemos Que recuperar El salario real Y tenemos que recuperar El ingreso real De los jubilados Y jubiladas Y estamos trabajando Por eso Y por eso Estamos contentos Con Fernanda Cuando vemos Que la fórmula Que impulsamos Nos permite Ganar de la inflación Y permite Que ustedes Poco a poco Vayan recuperando El ingreso real Como jubilados Y jubiladas Aún así Es cierto Que nosotros Pasamos De una jubilación Mínima De 14.000 A una jubilación Mínima Que ronda Los 30.000 29.000 Y pico Eso es cierto Ahora Ustedes me dicen Alberto ¿Vos estás conforme Con eso? No No estoy conforme Con eso Porque soy consciente Que eso sigue siendo Poca plata Y lo que necesito Es ir mejorando Poco a poco Ese ingreso Y yo lo que les pido A ustedes Es que tengan La plena seguridad Que vamos A seguir trabajando Para que el ingreso De los jubilados Y las jubiladas Se sigan recuperando Y que el ingreso Sea un ingreso digno Que les permita Vivir con tranquilidad Hasta tanto Vamos a ir Remediando las cosas Como podemos Porque Además Tenemos la deuda Y está Martín Pobre Que está lidiando Todos los días Con los acreedores Con el fondo Y a veces Se hace difícil Poder tomar decisiones Que uno quisiera tomar Pero no tiene Con qué Pero les quiero contar Una cosa A todos los que cobran La jubilación mínima A todas las que cobran La jubilación mínima Entre el 20 Y el 23 de diciembre Van a recibir Un bono De 8 mil pesos Para que pasen Una buena navidad Y un buen fin de año ¿Ok? Esto es solo Lo que les corresponde Es lo que les corresponde Y es lo que podemos hacer Después de dos años Muy difíciles Bueno Terminemos este año Un poquito más aliviados Esto es Lo que podemos hacer Desde el Estado Por ustedes Felices de hacerlos Convencidos De que vamos En el camino correcto Y vamos a insistir Hasta que los jubilados Tengan Una jubilación digna Buena navidad Feliz año para todos Y gracias a todas Por estar acá Todos y todas Gracias Y felicitaciones Felicitaciones Roberto Gracias Muchas gracias Con la palabra Del señor presidente Gracias 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 Gracias.